Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Estoy en el jueguito, estaba buscando las espaditas estas clavadas, no sé, las estacas, ¿vale? Pero voy a ir directamente a lo que tengo que ir de... que me falta de la historia. Hombre, si me saliese por aquí un... un Toeth School me daría con un canto en los dientes, la verdad. Porque ese me falta, me da mucha rabia no tenerlo, porque es un Pokémon... A ver, no es nuevo porque al final es un reboot del... Pentacruel y de tal, pero bueno, ¿qué más me da? Vamos, lo que os digo, vamos a junto del... ¿Pero qué? ¿Que caéis de aquí arriba? Va. No puedo. Ahí está. Vale. Vamos a... Lo que os decía, vamos a junto del Damian. El Damian que es aquí, ¿vale? Vamos a volar aquí. Directamente vamos a volar y... Nos dejamos de tonterías, ¿vale? Voy directamente a la historia. Mientras pueda, voy con estos Pokémon y en cuanto vea que se complica un poquito... Pues... Quito ya todos estos, ¿vale? Vamos ya para aquí. Mira, vamos a coger este objeto. Una vallita. Venga, Milu, luchemos. Eh, no. No, no estoy listo. No sé qué nivel... Vale. Espera, no sabía que tenía que luchar contra este ya. Vale. Vamos a... A dejar estos aquí. Supongo que iré sobrado de nivel, pero bueno. Pero bueno. Vamos a coger este. Y estos mínimo. Voy a coger estos, aunque sea. ¿Vale? Eh... Creo que la segunda de este no lo tengo. También sería interesante ponerlo. Igual que este, también... Son Pokémon que sé que no tengo evolucionados. Este tengo a Luxray, pero no tengo la segunda. Si no recuerdo mal. De aquí creo que tengo a todos evolucionados. Pero bueno, no viene al caso. No viene al caso. ¿Qué más Pokémon? Tengo este. Vamos a ponerlo en la 10, en la 15. Vale. Este lo tengo evolucionado. Este también. Este no sé. La verdad. Esligu estaba... Tratando antes... Tengo que coger a Esligu otra vez, eh. ¿Dónde tengo más Pokémon de los que estaba yo? Este tengo que... Pasarlo a la 16 para evolucionar. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Este. Nivel 35. Me deben de faltar ahí algunos Pokémoncitos, ¿no? Por... Por... Este. Que no sé qué tengo que hacer. Yo creo que se lo voy a pedir a Carlos. ¿Dónde tengo mis Pokémon, tío? Me falta alguno de los titulares. ¿Verdad? Porque... Porque... Los tengo, tío. Este también a Fraxur. Lo voy a meter ahora mismo aquí. Este, bueno. Este se queda atrás. Este también lo tengo que... Evolucionar. 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 A este también. Vamos a pasarlo a la 16. Vamos a sacar a este. Vale. ¿Qué más, qué más? Tío. ¿De mis titulares? ¿Dónde los he dejado? Este creo que no evoluciona. Por lo que he visto. Este tiene pinta de que no va a evolucionar. Así que no me preocupo. Tengo que evolucionar a este. Pinchur... Pinchur... No evoluciona. Este lo tengo para evolucionar. Sé que no es lo que pensabais. Pero bueno. Pasar esto para adelante y ya está. ¿Qué más, qué más? Este. Sí, sí. Lo tengo evolucionado, ¿no? Voy a meterlo aquí. Pero yo diría que... Lo tengo evolucionado. Segundito, porque es que tengo que hacer una cosa aquí. Y ya está. Bien. Y esto sí. Vale. Listo. Disculpad que tenía que hacer una cosita. Abon más no. Tampoco lo tengo. Vamos a la 16. Aquí. Este yo creo que sí que lo tengo. Pero no me he fijado ahora. Hatrem. Son algunos difíciles de evolucionar. Me refiero a que se tarda su tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues me falta. Por evolucionar. Tengo al Lurray. Pero yo creo que no tengo la intermedia. Tengo a Jigglypuff pendiente de evolucionar. Magneson. Que estos son de transferir. Este no sé. Sí, este lo tengo capturado. Este, Cetitán. Yo creo que sí que está... Mira, tengo dos Magneton. Este ya está. Usarín también. Menomoth también. Appling. Hay que hacer lo de las manadas. Lo de las manzanas ácidas y todo eso. Mierda. Creo que me han dado uno a tomar vientos. Vamos a coger a este. Y voy a enfrentarme a él. Bueno. Este va a ser más usable en un combate. Así que voy a usar a este. Porque. Tengo que darle. Eh... ¿Qué ataque me dijo que era? Puño furia. Vamos a buscar un momento. Prima. Evolución. Puño furia. Vale. 20 veces en combate. Perfecto. Pues tiene puño furia. Vamos a darle a guardar. Venga, luchemos. Luchemos, tranquilo. Así se habla. ¿Tú también estás listo? Vale. Además, por favor. Vas a luchar con... Sí. Mabostiv. Entiendo que te preocupes por él. Pero... Miradlo. Está como nuevo. Nadie se creería que... Estuvo con Valencia hasta hace poco. Vale. Pues... Nada. No hay de qué preocuparte. Vale. Volvemos a estar listos para relación. No me crees. Vale. Echando menú de gustación. Venga, loco. Ingredientes. Son unos compañeros de primera. Súper eficaz. Pero no le mato, tío. Manda huevos, ¿eh? Vale, psicocolmillo. ¿Quién iba a pensar que este tío iba a tener psicocolmillo? Le saco 12 niveles. El patito este no me ha salido muy bueno. Le saco 12 niveles y aún así no le mato de uno. Siendo súper eficaz. Pichu nivel 17. Del 12 al 17. Espectacular. ¿Quiere aprender maquinación? No. No te lo voy a enseñar. Toadscroll. Pues creo que es... Es planta tierra, ¿no? Bueno, vamos a poner a Mauscarada. Mauscarada. Le hago un... Truquito. Y ya está. Vale, criticazo. Pichu nivel 20. Voy a aprender encanto. Encanto que hacía. Vale. Escomiñain. Vamos a cambiar y ponemos al de agua. Midor ariete. Y listo. ¡Ay, mierda! Tenía que haberle hecho tajo aéreo. Bueno. Un artibola. Buah. El poder de la amistad. Cago en la mar. Cago en la mar. Salah. No me acuerdo cuál es este. Este es el... Vamos a seguir luchando. Creo que es el de tierra, ¿no? El de roca. La roca esta. Sí. La roca de Minecraft. Hidro ariete. Mejor. Cloister. Pues vamos a cambiar. Aunque Cloister es tipo hielo, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. Vamos a hacerle truco. No, pues debe ser solo agua. Y vamos a ver la tracristalización del... Del este. Del Magostive. Magostive es tipo normal, supongo. Magostive. Voy a hacerle... Vamos a ir con este. Y vamos a empezar a darle... Tutututututu. Intimidación. Vamos a hacerle puño furia. Esperar cristalízate. Muy bien. No puedo ni atacar, vale, eso es una mierda pinche de anuda. Pero bueno, este ya está en nivel 60, así que ya me despreocupo, voy a hacerle un puntapié con este y a tomarlo en 2. Tapie. Vamos a hacerle un ida y vuelta. y ya está perfecto golpe crítico vale, casi lo conseguimos 12.600, ojito ojito, 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 que no es poco vale ya tenemos a Dragapult así que genial Dragapult otro más registrado ya estamos en 290 yo pensé que llegaremos antes a Dragapult, por supuesto que sí vamos a quitar este y listo vale no me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes como te las gastas claro que sí, hombre claro que sí en fin me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí en el área cero está llena de Pokémon fortísimos y de máquinas de las más complejas así que yo diría que como mínimo necesitamos 2 personas más alguien fuerte que tenga rango de campeón y alguien que sea un aset de tecnología Noa sería perfecta Noa, la hacker tan lista que resultó ser la líder del Team Star sí, esa sería perfecto pero luego como de las apañas para hacer amigos de círculos tan turbios es que tío cosas que pasan venga ostras pues yo diría que tenemos a 2 candidatas perfectas para nuestro equipo no te preocupes que yo me encargo de ponerme en contacto con ellas sabes que esa instalación de ahí al lado del foso de puerta la puerta cero nos vemos allí te mando ubicación no tardes vale perfecto senda legendaria ruta completada vale perfecto vamos a ver tenemos que ir aquí vale pues vamos a ir aquí vamos a curar vamos a sacar a Dragapult vamos a sacar a Dragapult vamos a sacar a Dragapult del equipo y me voy a llevar uno de los que sean más tochos de nivel para que pueda ayudar este voy a ponerme a ese creo yo porque es de los más fáciles que me puedan ayudar en caso de que se complique la cosa me sorprende que no hubo ningún combate doble aquí en este juego la verdad no sé si es que pasan ya del combate doble o qué pero a ver espera que he visto donde es pero no le he marcado ¿no? no me aparece ningún Pokémon interresting porque Jigglypuff ya lo tengo me off también oye y si me voy enfrentando con ellos y voy dándole con Primap puño furia crítico y no le mato y ya no me lo puedo creer me lo tienes que envenenar venga tío puño furia es que tampoco quiero que me lo maten contra este sin efecto pues amigo fuera antiparalizador y ya un entrenador por la cara científico magnético no va a hacer el efecto ¿no? si si le hace efecto llevo tres veces bueno ya empezamos con la batería de los cascos cuatro veces usado ¿a qué nivel evoluciona Pikachu? al traste de mi búsqueda tal vale opcionar a Doris Parce voy a darle por el hecho de que servirá ¿no? esto como pichu que evoluciona por nivel o algo así por amistad tío por amistad pues me va a compensar capturar un Pikachu así que voy a quitar a a este vale una incursión ni lo voy a capturar me va a atrapar me lleva ahí unos caramelitos una seta y ese que me llevo vale vamos a hacer una cosa vamos a quitar a Pichu de aquí porque si es por amistad que 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 eh y este hueco pa que por bajar a curar pero no paso eso no que me envenena a todo esto se le ha quitado el veneno por meterme en 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 la incursión es que se curan tío los Pokémon en las incursiones me viene de bien sin efecto va lo voy a matar pero solo por el hecho de de conseguir experiencia para los otros vale pues me voy a meter por aquí que no me he metido en este túnel creo golpe cabeza hombre pues es interesante es un cabezón vamos a quitar destrucción tal pues solo uno en mi hole eh por aquí vale eh debería quitarme a primap ya aquí justo adelante tenemos la puerta cero en el interior del foso de paldea se encuentran las instalaciones de estudio del crea cero desde ahí dentro es posible descender a sus profundidades por cierto según parece Mireido nació ahí abajo en el área cero o algo así me pregunto si se alegrará de volver a casa bueno eso no importa imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la puerta cero vámonos podemos capturar aquí a Mirai donde entiendo camino a casa vale eso no me ha costado media horita llegar hasta aquí así que si me dan un impasse de que puedo moverme y tal reseteo esto lo lo